Muy buenas tardes, bienvenidos a todos por estar aquí en este Portal UNCE que comienza como todos los sábados por la pantalla de Canal 7. Hola Anto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien de comenzar, muy contenta de comenzar este nuevo programa. Vamos a tener en la primera sección un especial en donde vamos a poder presenciar una presentación de la orquesta en el Teatro 25 de Mayo. Ha estado muy interesante, el nombre de la presentación era Mozart en los espejos, así que vamos a ver unas imágenes muy lindas sobre lo que ha hecho la orquesta en el teatro. Vamos a tener en la nota de la semana dos invitadas especiales, Luisa Paz y Cecilia Canevari, ellas forman parte de una escuela popular de género, algo muy innovador que se viene dando, es un fenómeno que se viene dando a lo largo del país y donde las universidades nacionales están involucradas, así que vamos a escucharlo en la nota de la semana. Y para finalizar tenemos el postal de santiagueñas, como siempre, en esta oportunidad vamos a hablar de San Germés, así que vamos a ver qué nos prepara Juan Carlos Reyes sobre la historia de esta persona. Quédate ahí que así empezamos con especiales. Pedro, Porta Luz se presenta en el concierto de la Orquesta Estable, en esta ya inauguración del Salón de los Espejos, ahí anexo al Teatro 25 de Mayo. Y te hemos llamado para que nos cuentes sobre este concierto y primero y en principal cómo ha surgido la idea de realizarlo ahí, en este lugar. Han sido varias circunstancias que han convergido porque el Salón ese de los Espejos estaba hace un mes prácticamente en ruinas, no en ruinas sino falto de mantenimiento, porque ahí ha funcionado la legislatura durante mucho tiempo, pero estaba en condiciones mínimas como para hacer algo. Y de hecho en tres semanas pasó de ser erial al lugar que vieron ayer, con muchísimo trabajo de la gente de ahí. Y tengo el privilegio, junto con la Orquesta de la Universidad, de haber inaugurado ese lugar para los efectos que fue diseñado. Eso fue originalmente una sala de conciertos de música de cámara anexa a la sala grande, que no se usó jamás en todos los años que tiene el teatro. Así que, en cualquier caso, la circunstancia es fundacional en principio y el orgullo para nuestra Universidad de haber participado de la recuperación de un espacio para el arte en Santiago del Estero, en uno de los mejores teatros del país, porque el nuestro es uno de los diez teatros argentinos diseñados para ópera. Y las salas anexas, digamos, están igualmente calibradas. La calidad del sonido de ese lugar es realmente impresionante. Pedro, me imagino que en todo este repertorio que están interpretando ahora con la orquesta, están viendo muchísimos compositores. Pero en este caso en particular han elegido Mozart. Contame por qué de esta elección. No sé precisarte muy bien por qué, pero mirando el salón, mirando la estética del lugar y todo lo demás, se me ocurrió que Mozart era lo más adecuado, al menos esta vez. Y por otra parte, porque es uno de los compositores que más quiero. Y era una buena oportunidad para presentar las dos sinfonías completas que tenemos en programa con la orquesta. De hecho, tocamos la 38, completa, Praga, y la 40, la grande. Honestamente, no sé decirte, porque no lo pensé. O sea, vi el lugar, quedamos de acuerdo y bueno, vamos a ser Mozart. Eso fue todo. ¿Has visto y te has imaginado ahí automáticamente el compositores? Exacto, es exacto. Sí. Probablemente, si hay alguna próxima vez, será otra cosa. Pero me pareció que en el lanzamiento de toda esta cuestión era lo más adecuado. Pedro, la orquesta ofrece un servicio, digamos, de extensión universitaria. De hecho, pertenece al área de extensión y entendemos que es este nexo de la universidad con la comunidad. De que vos, como director, contame cómo te sientes estando justamente al frente de un área como esta y que está transmitiendo la música clásica o académica al medio. Dentro de las actividades extracurriculares, digamos, la universidad tiene el don, la universidad pública y la potestad y además la obligación de valerse de todos sus mecanismos para conectarse con el medio. Desde las cátedras que conocemos hasta las actividades que no están dentro de la currícula, por decirlo así. Y es una gran cosa. Y con el tiempo se va a notar más que el hecho de que la universidad pública en Santiago del Estero sea la primera en favorecer la conexión con el medio mediante ese vector. Al fin y al cabo, los elementos que tenemos extracurriculares son vectores de comunicación con el medio. Me parece que está bien que la universidad lo tenga. Es la única orquesta estable de la provincia en toda su historia. Estamos hablando de 500 años casi. Está muy bien que la universidad sea la primera en ofrecer esa cosa. Y sería maravilloso que hubiera más orquestas en Santiago del Estero. La gran satisfacción es escribir un poquitito de la historia, porque es así. 104 años cerrado y de hoy para mañana se abre y se abre con un concierto y el concierto es de la orquesta de la universidad. La satisfacción es enorme. Pedro, te agradezco mucho por esta entrevista y bueno, esperamos otra invitación para participar nuevamente de un concierto de la Orquesta de la Universidad. Y qué aporte importante para nuestra cultura que la UNCE tenga su propia orquesta y muy buena labor la de Pedro Barbier, el director. Sí, muy buena labor. Los invitamos a que vayamos a una pausa y enseguida volvemos con más Portal UNCE. Nos encontramos en la nota de la semana de este Portal UNCE y esta vez estoy gratamente acompañada por Luisa Paz y Cecilia Canibari. Ellas forman parte de la Escuela Popular de Género que se ha abierto recientemente en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria. Bienvenido a comentarnos sobre esta iniciativa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Luisa, muchas gracias por venir. Vos estás coordinando esta Escuela Popular de Género. Coméntame cómo surge la iniciativa. Sí, desde nuestra organización ATA presentamos un proyecto porque vimos que en otras ciudades del país se estaban realizando, se estaban empezando a realizar esta iniciativa de las escuelas populares con formación en género y nos pareció interesante la propuesta. A ello nos tuvimos una reunión con la rectora de la universidad, la licenciada Nativira Nassif, que gustosamente y automáticamente dijo sí y en base a eso enviamos el proyecto al Consejo Nacional de las Mujeres. Y bueno, nos aprobaron y ya empezamos a trabajar sobre el tema. ¿De qué se trata una escuela popular de género? ¿Cuáles son los contenidos, las temáticas? Sí, los contenidos nos va a acompañar la docente que es la que ha hecho los contenidos. La idea es brindarles herramientas a aquellos sectores populares que no han tenido la posibilidad de llegarse o de ir a la universidad. Es fundamental, ese es el espíritu de la Escuela Popular de Género, que sectores que no han tenido esa posibilidad tengan la posibilidad. La posibilidad es algo gratuito, es una especie de diplomatura donde se les va a entregar un certificado interesante. Y sobre todas las cosas, y lo más valioso para nosotros y nosotras, es que las y los participantes van a tener la posibilidad de llevar a sus casas herramientas para poder empezar a modificar actitudes cotidianas, diarias, que tenemos enraizados con respecto a la violencia. Empezar a deconstruir esos pequeños actos cotidianos que nos pasan en el ámbito familiar, en nuestras propias casas, en nuestro barrio, para empezar a erradicar esa violencia que tanto queremos desterrar. Esa es puntualmente la idea de la Escuela Popular. En tu caso, Cecilia, que sos una de las docentes de la escuela esta, ¿cuáles son esos aspectos que dice Luisa, estos aspectos cotidianos que uno quiere desnaturalizar de pronto en la cuestión de género? Nuestra sociedad es una sociedad patriarcal, ¿verdad? Y es muy difícil poder ver el patriarcado porque como nacimos y crecimos y nos educaron en ese marco, lo tenemos tan naturalizado, es como el aire que respiramos, que no lo podemos ver justamente porque es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, varones y mujeres y todas las personas de la diversidad están criadas de alguna manera, estamos criadas en esta estructura que a su vez nos estructura y nos hace ver el mundo de determinada manera, que difícilmente podemos hacer visible aquello que es invisible, ¿verdad? En este primer sábado lo que hicimos fue, el primer trabajo fue pensar justamente sobre algunos elementos que habitualmente los tenemos como naturalizados e invisibilizados. Entonces, el modo de trabajo en la escuela es basado en la educación popular, justamente para que la construcción del conocimiento no sea desde alguien que sabe y enseña hacia otra persona que está sin saber nada y hay que decirle, sino como rescatar aquellas cosas que todos y todas sabemos y conocemos y construir de alguna manera el conocimiento de manera colectiva. Entonces, el trabajo ha sido en talleres, esto es un equipo muy numeroso de docentes, de talleristas, de personas que están colaborando con mucho entusiasmo y compromiso porque la verdad es que la convocatoria ha sido muy grande, entonces, bueno, difícilmente has visto no es para una persona sino que hizo falta una gran participación y compromiso de mucha gente que no es solamente de la universidad y eso también hay que decirlo. Hay personas, por supuesto, de la Asociación ATA y de otras personas de otros espacios que se acercan, que se han acercado a colaborar en esto que significa la coordinación de los talleres, el garantizar la participación, el garantizar que todo funcione más o menos de manera adecuada. Bien, Cecilia, cuando finalicen, digamos, los talleres de la escuela, se espera, como decía Luisa, que lleven a sus casas o que repliquen, de alguna manera, en sus comunidades las personas que participan, ¿no? ¿De qué manera van a aplicar estas herramientas las personas? Como dijo recién Luisa hace un momento, hay un tema que es central siempre que hablamos de género, que es la violencia, porque en realidad el patriarcado se expresa a través de la violencia y la violencia de los modos más sutiles y a veces incomprensibles, ¿verdad? No solamente el golpe, sino todas las formas que tiene la violencia para expresarse. Entonces, el hecho de pensar que cada una de las personas que participan en estos talleres y que van a participar del espacio de formación, de algún modo tienen que ser multiplicadores en sus barrios, en sus espacios institucionales, en sus espacios de referencia, porque las transformaciones culturales son lentas, difíciles, y entonces el hecho de una escuela popular de género que busque, de algún modo, poner en los espacios barriales, en la comunidad, en la familia, en las instituciones, personas que se comprometan con la transformación, bueno, es un desafío hermoso, ¿verdad? Y de eso se trata esta iniciativa. Bueno, Luisa, con respecto a la iniciativa que has tenido y que la UNCE ha abierto las puertas para abrir esta escuela, ¿qué opinas sobre esto? Estamos en un momento de cambio donde, bueno, la universidad siempre ha sido un espacio inclusivo, pero se lo piensa cada vez más en este aspecto. ¿Qué sientes con respecto a que la UNCE sea, de pronto, el lugar que cobije la escuela esta? Bueno, en principio agradecerle a la rectora que el día que nos reunimos, que pedimos audiencia para presentarle la propuesta, automáticamente dijo que sí, y a partir de ahí fue todo un proceso rápido, porque fue rápido, hasta lograr iniciar, dar comienzo con las primeras clases. La verdad que es cierto, hay un avance importante y eso es lo que tenemos que aprovechar. Creo que estamos en una etapa importante de avanzar, de hacer todas las acciones necesarias para seguir avanzando, construyendo ciudadanía, dándole herramientas a toda la ciudadanía, porque no es solamente un sector, sino si transformamos de alguna manera en que una mujer reconozca que es sujeta de derechos, estamos también ayudando a la familia, porque ella va a transformar su realidad en su ámbito. Es decir, es toda una cadena, un sistema que se va a ir cambiando. Si bien, como decía la docente Cecilia, es un trabajo que va a costar, pero bueno, estamos en el camino. Bueno, Cecilia, ¿se espera que se abra nuevamente la convocatoria para la escuela? Y mira, la promesa es que esto sea como una primera experiencia. Confiamos en que la escuela pueda continuar el año que viene con nuevas ediciones, inclusive en términos ambiciosos de ir al interior. Pero bueno, vamos a ver cómo marcha esta primera experiencia, que para nosotras también es un espacio de aprendizaje, porque es un enorme desafío por el número de personas que participan, que es enorme. Y entonces, bueno, ya vamos a contar cómo sigue el próximo capítulo. Bueno, a las dos les agradezco muchísimo que hayan venido y este espacio está abierto para que cuando quieran podemos conversar nuevamente sobre el tema de género, sobre todo, que nos interesa a nosotros muchísimo como medio de comunicación y a mí en particular como periodistas. Así que les agradezco mucho y les felicito por esta iniciativa. Muchas gracias. No, gracias. Después de este corte seguimos con más Portalunza. Ya llegando al final vamos a conocer ahora en este Postal de Santiago de Inés la historia de un conocido empresario venido de Francia, Pedro Sanchermes. No se pierdan la historia de este personaje que ha creado uno de los ingenios modelos en Sudamérica. A fines del siglo XIX Santiago del Estero contaba con poco más de 130.000 habitantes. Vale decir que poblacionalmente era la cuarta provincia en el país después de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Pero la población pasaba momentos difíciles, la situación económica no era sencilla y las esperanzas de progreso estaban centradas en la agricultura, la ganadería y además en la erradicación de algunas industrias. Como una destilería de alcohol que ya se había instalado, varias curtiembres, aserraderos, molinos harineros y el ingenio azucarero de Don Pedro Sanchermes. Un francés que nació en 1837 y vino a la Argentina entre los años 1864 y 1865. Según el censo de 1869 ya estaba afincado en nuestra ciudad con casa ubicada en el centro mismo en terrenos que actualmente ocupa la Plaza de las Chismosas y fue la primera vivienda que tuvo Santiago del Estero con teléfono. Don Pedro, en realidad, es difícil definir si su apellido era Saint-Germain o Saint-Germain. Tenía 32 años, era soltero y se dedicaba a negocios varios, entre otros era propietario de una finca en Contreras en la que criaba ganado mayor y sembraba alfalfa para alimentarlo. En 1876 comenzó a plantar caña de azúcar con el propósito de instalar un ingenio en la provincia. El edificio principal llegó a ocupar tres hectáreas. Contaba con luz eléctrica, con teléfono, un depósito, taller y dependencias administrativas, habitaciones para empleados, despensa y oficinas. El 31 de julio de 1879 se realizó el acto inaugural del Ingenio. El mismo fue presidido por el gobernador, don Mariano Santillán, quien, en representación del presidente de la República, Nicolás Avellaneda, que no concurrió, ofició de padrino, siendo madrina doña Mercedes Alcorta de Beltrán. Por fin, el ingenio, construido con el primer préstamo, otorgado por la sucursal local del Banco Hipotecario Nacional, comenzó a trabajar. Dos trapiches a vapor molían diariamente varias toneladas de caña. Dieciocho centrifugadoras completaban el trabajo, llegando a producirse por jornada más de dos mil arrobas de azúcar, de primerísima calidad, tanto que el producto fue premiado en la exposición internacional realizada por aquel entonces en París. Actualmente, solo se conserva una gruesa chimenea frente a un nuevo barrio, otra, similar, derrumbada en partes, en pleno El Sanjón, junto a los restos de una casa y a las ruinas de un galpón, todo convertido en escombros invadidos por el monte. Claro, nada hacía suponer que todo, todo cambiaría. El presidente Nicolás Avellaneda, como buen tucumano que era, prestó todo su apoyo a los industriales azucareros de su provincia, a los que liberó del pago de impuestos nacionales, por ejemplo, y cada ingenio llegó a tener su ramal ferroviario. Por lo contrario, Santiago quedó aislado. El ferrocarril pasaba por Frías o por Lavanda, pero no llegaba a la ciudad capital y en consecuencia, los fletes eran para San Germés mucho, pero mucho más caros. Las complicaciones económicas no tardaron en transformar el ingenio Contreras en una industria deficitaria. Y la deuda siguió creciendo. La situación se hizo inaguantable. El banco comenzó a apurar. Entonces, don Pedro tomó una decisión. Con el poco dinero que le quedaba, adquirió combustible para mantener las chimeneas humeantes, el ingenio en actividad, durante un tiempo. También reservó dinero para pagar la quincena al personal. Y luego, ese 13 de mayo de 1893, se arrojó desde lo alto de la chimenea a uno de los trapiches. En el cementerio de El Sanjón, existe una tumba que según Doña Rosa Soriano, encargada del lugar, pertenece al francés, es decir, a Pedro San Germés. En realidad, la sepultura no tiene una placa, nada, absolutamente nada, que la identifique. Solo una leyenda de agradecimiento de la Comisión Municipal a quien supo donar esos terrenos. Y se dice que fue don Pedro. También nos dijo Doña Rosa que alguien robó la metálica cruz y unas gruesas cadenas que rodeaban al enterramiento para marcar que en el lugar estaba un suicida. Ese fue el fin de este emprendimiento bien santiagueño que nos negó el progreso. Progreso que ha llegado por fin a esta zona de otra manera, no con un establecimiento industrial, pero sí con un barrio nuevo, una zona urbana que amplía el horizonte de nuestro Santiago del Estero y soluciona el problema habitacional a miles de miles de personas. Muchas gracias, buenas tardes y será hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado al final de este Portal UNCE y estamos muy contentos de que hayan estado acompañándonos como todos los sábados. Nuestro programa tiene mucho interés cultural y educativo así que nos alegra mucho que nos sigan a través del Facebook, a través de YouTube, así que sigan haciéndolo que hasta fin de año estamos aquí en la pantalla. Hablando del interés cultural y educativo vamos a comentarle a los televidentes que nos siguen que pronto vamos a estar produciendo un programa que se va a denominar Mi Pueblo, así que las cámaras de UNCE TV se van a estar acercando a cada pueblo de la provincia para que conozcamos la historia de cada lugar. Vamos a agradecerle a Cemento y Quitapenas que son las casas comerciales que nos visten para cada portal y agradecerles a todo el equipo de UNCE TV a la Coordinación de Comunicaciones y a la comunidad universitaria en general por colaborar con nosotros. A ustedes los invitamos a que ingresen a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de YouTube donde subimos nuestras producciones nuestras notas y muchas producciones nuevas que estamos generando desde UNCE TV. Nos encontramos la semana que viene. ¡Gracias!